¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije me de un momento Se permiten esto Se permiten esto Se permiten esto 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa Que voy a hacer, je ne sé plus Que voy a hacer, je suis perdue Que corazón, mi corazón Me gusta la moto, me gusta esto Me gusta correr, me gusta esto Me gusta la lluvia, me gusta esto Me gusta volver, me gusta esto Me gusta marihuana, me gusta esto Me gusta colombiana, me gusta esto Me gusta la montaña, me gusta esto Me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sé pas Que voy a hacer, je ne sé plus Que voy a hacer, je suis perdue Que corazón, mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gusta...